En el mismo invierno soñé con el sueño que el sol ilumina. Soñé con la visión nocturna de un sol incandescente. El día de la lluvia sustanciosa. Soñé con la clave que apaga el astro iracundo y enciende el calor en la noche. Por eso caí en el pozo siniestro. Caí para degustar el lado oscuro de la tarta. La nata hecha de escarcha. La levadura de la soledad. Caí para mirar hacia arriba y ver crecer el cielo otra vez. Para descubrir la semilla que germina eternamente. Para saborear de nuevo el astro de fuego.